He escrito también muchos textos dispersos, que se han reunido ahora, aprovechando mis 80 años, que ya he repetido muchas veces, que no es un... que no merece ningún tipo de celebración, sino que es más bien un motivo de alarma, pero que con esto se ha publicado en tres tomos toda mi obra dispersa, porque yo he escrito mucho, sobre todo durante estos años, del mar, por ejemplo. El mar que siempre ha sido para mí una especie de referencia inamovible, casi obsesiva, que yo he pensado que el mar para mí ha supuesto una especie de compensación vital de mi propia vida y de la pintura. He escrito mucho sobre pintura, porque en este tomo, en estos tres tomos de mi obra dispersa, aparecido últimamente, pues está... hay una especie de selección de mi obra pictórica. Lo digo así, como si fuera eso, una obra pictórica. Pero yo siempre he hecho dibujos y he intentado... Cuando estaba aburrido, en tarjetas que me llegaban, invitaciones por la espalda, era el reverso, hacía dibujitos, y ahí aparece una representación de estos dibujos, que me ha gustado bastante, pero en todo caso me he dado cuenta que yo no era un pintor desconocido, sino un pintor, un copista, que de pronto veía a lo mejor cosas que me llamaban la atención, que escopiaban un poco. Bueno, en fin, mi último libro, y para terminar, porque ya me paso, ha sido Manual de Infractores. Manual de Infractores. Sí es un libro que a mí me ha rejuvenecido. Y eso es curioso, porque es un libro que de pronto recuperé como una energía perdida, como un deseo de contar cosas que yo me había callado, mi repudio a ciertos aspectos de la sociedad en que vivimos, de cómo está el mundo en general, de las patrañas, de las hambrunas, de las miserias, que estamos viendo a cada paso y que la sociedad actual consiente, o por lo menos no interviene para paliarlas de modo eficaz. Y todo esto, el mundo de los gregarios, de los sumisos, a mí me dio la, me dieron efectivamente, la guerra de Irak, dice, leí en alguna entrevista que yo, el libro era un producto de mi reacción contra la guerra de Irak. Bueno, eso es un motivo más. Hay muchas otras cosas, pero en el libro también están los temas de mi poesía de siempre, o de la poesía de siempre. En general, el paso del tiempo, la crítica de la vida, la intervención en la historia, etcétera, etcétera. El amor, la experiencia, los sondeos en la intimidad. Pero en fin, es un libro que, como digo, escrito hace un año y medio, o dos años, y que, en cierto modo, resume todo lo que yo he hecho en poesía, o todo lo que yo he intentado hacer. Es decir, considerando la poesía como una especie de legítima defensa, o de defensa contra las ofensas de la vida, como decía Pavese. Y eso es lo que yo he intentado hacer en este último libro, que responde, sin duda ninguna, a mis más perseverantes ideas morales y sociales y humanas en general. Pues nada, ahora hablaremos. Seguimos. Cuando tuvimos la tertulia con Pepín Bello, vino también a buscar a Ander. Todavía vivía, no estaba. Vivía, la última nos la dio aquí, el pobre. Bueno, será un tío grande. Y hablando de las tertulias de Madrid que Pepín, claro, las había conocido todas, llamando ese tema, pues aprechamos que estaba Luis Intervino y en tres minutos, bueno, fue algo apoteósico. Y acabó diciendo, dices que la clave de la tertulia española es que todos acuden porque saben que si no van ahí van a hablar mal de ellos. Lo cual, la tenía muy cohesionada las tertulias. Hicimos una experiencia que resultó muy curiosa con José Agustín Goitís solo y con Julio Alejandro. Precisamente la noche, que además, pues fue la ilusión que fue en el comedor de mi casa cuando le llamaron para decir que le habían dado el premio de la crítica por la noche les propicia y fue, era para hablar sobre el amor en la poesía y como Julio estaba ya muy mal de salud, lo que hicimos fue grabar su intervención y ponerla antes y luego intervino José Agustín. José Agustín con Julio Alejandro no se conocían de nada, pero no se conocían, tú ahora has estado comentando que has estado con Julio en México, ellos no sabían, ¿quién es? es cuando hablaban. Bueno, pero ya, veíais quién era y ya... Pero es que no dijimos nada, esto es lo bonito. Y entonces, lo bonito fue que con esa grabación, más todo lo que dijo José Agustín esa noche, grabamos una cinta completa, José Agustín, la primera vez que escuchaba hablar a Julio Alejandro fue esa noche y a través de cinta mitofónica. y a lo largo de su conferencia, como ha dicho el poeta, como ha dicho... Luego, cuando recibió Julio todo, dice, pero parece que lo hemos estado preparando un mes juntos. Y entonces yo le dije, hombre, Julio, lo que pasa es que cuando hay calidad, trascendéis ya de todo lo que son modas, generaciones, etcétera. Y toda esta historia viene para preguntarte un poco cuál es tu opinión de esta fórmula que hay de clasificar a los poetas un poco como en archivador, por edades, por generaciones. También dice un poco José Agustín que en la generación vuestra se habían colado muchos de Rondón que tampoco tenían calidad como para estar y habían aprovechado. Y muchos fuera. Y otros fuera, en fin, todas estas clasificaciones ¿qué opinión te merecen? Bueno, yo creo que esta división en escuelas, en grupos, en generaciones es simplemente un artilugio para los manuales. En los manuales de literatura, a los que hacen los manuales les interesa mucho dividir la poesía, la literatura por escuelas, por grupos, por movimientos, porque eso facilita pedagógicamente el entendimiento de la... Pero yo en eso no creo mucho. Yo creo, por ejemplo, cuando se habla mucho ahora, después del 27, el grupo del 50, el grupo del 50 es un grupo bastante artificial. Hay una lista canónica de la gente que forma parte de ese grupo, que es Carlos Barral, José Agustín Goitizolo, José Ángel Valente, Ángel Crespo, Ángel González, Juan García Oterano como novelista, Claudio Rodríguez, Paco Brines, yo. Pero eso es simplemente, como digo, un instrumento para facilitar el estudio de la historia de la poesía española. Nosotros no teníamos muchas cosas en común, literariamente hablando. Teníamos, por ejemplo, las afinidades de haber una misma procedencia universitaria, leíamos los mismos libros, éramos amigos, trasnochábamos, nos gustaba la nocturnidad, molestar a lo convencional a través del consumo estimable de bebidas alcohólicas, todas esas cosas. Era una generación etílica. Pero, literariamente hablando, no teníamos muchas cosas en común. ¿Qué tiene que ver Ángel González con Pepe Valente? Gil de Viedma con Barral. Ahí hay unas diferencias fundamentales fundamentales que no tenían coincidencias literarias en ningún aspecto. Pero sí, sobre todo, la lucha antifranquista. Eso no se dio en un momento determinado. Había, pues, organizaciones a través de lo que entonces más funcionaba en la oposición, que era el Partido Comunista. Aunque no fueran muchos miembros del Partido Comunista se luchaba al lado del Partido Comunista. Pero nada más. Lo demás era una cosa más bien esporádica y circunstancial. Yo le he oído decir a Ernesto Cardenal que nadie recuerda si Dante era Huelvo o Jibelino. ¿Tú crees que la ideología de un poeta, un creador, recuerdo a Ezra Pound, Uncle Ezra, colaborador del nazismo? El hecho de ser un buen escritor, un buen artista no tiene nada que ver con la ideología. Lo que pasa es que luego influye. Cuando yo, por ejemplo, por hablar de los que ha citado, a Ezra Pound, cuando yo pienso en Ezra Pound como una especie de propagandista de Mussolini en Italia, a mí me da un poco igual porque yo cuando leo a Ezra Pound me parece que es un poeta importantísimo. Ahora, otra cosa es que le haga caso a la persona y que me parezca defendible lo que él defiende. Esa es otra cosa. O Zerini, ¿eh? Zerini, que es otro personaje humanamente detestable a lo mejor, pero literariamente estupendo. Recordarás que Ezra Pound cuando mandó terminó el 45, el gobierno norteamericano lo encarceló y hubo se promovió entre los escritores un grupo de ellos, entre ellos T.S. Eliot, por ejemplo, a favor de la liberación, otros como Robert Graves que dijeron que él jamás apoyaría a un escritor que había defendido el fascismo. Yo creo que hay que separarlo. No tiene por qué coincidir la actitud personal con el carácter artístico de la persona. Pero ningún escritor, ningún creador puede abstraerse de su tiempo, ¿no? O sea, es decir, que es muy difícil, tú eres un ejemplo vivo de que es muy difícil abstraerse de la realidad inmediata que estás viviendo. Entonces, tú puedes ser un creador pero está claro que casi de una manera inercial aquí es un compromiso con lo que te rodea. Celine, claro, el libro este de, ¿cómo es? El viaje al final de la noche es esterecedor porque es que no deja de impresionar de página a página, ¿no? Pero eso depende de las circunstancias históricas. Claro, claro. Yo, por ejemplo, yo no actuaría literariamente como actuaba en tiempos de Franco. Yo en tiempos de Franco me sentía moralmente obligado a escribir de una forma porque me parecía éticamente inevitable e imprescindible que lo hiciera así. Yo me acuerdo con Carlos Barral tenía yo conversaciones y de pronto hablábamos cuándo vamos a poder volver a escribir como queríamos, como nuestra propia formación artística nos nos exige. Hay que esperar a que cambie el sistema para que volvamos a escribir o volvamos a hacer lo que queríamos. Eso ahora no se entiende mucho pero históricamente hablando estaba perfectamente justificado. Perfectamente. Perfectamente justificado. Yo me supeditaba mi trabajo creador a la actitud antifranquista. Ahora las cosas han cambiado yo ahora escribo sin ningún tipo de de coacción o de orientación previa porque no me hace falta. No me hace falta. La literatura de aquellos que se someten a su época que son seguidistas de su época que son servidores entre comillas de su época y no defienden su propia idea frecuentemente rebelde y tal se trasnoche se envejece más rápido y hablo por ejemplo de los paneros hablo por ejemplo de los ridruejos ridruejo panero bueno no se leen porque realmente su obra tampoco es tan importante incluso es una obra literariamente hablando mediocre ridruejo era una persona decente pienso yo honesta bueno terminó siéndolo hay gente que lo discute pero yo creo que fue honesta al final de su vida y un perdedor su obra poética a mi no me interesa para nada es una obra retórica de la familia de la religión no dependía de una tradición del siglo de oro que completamente caduca en el aspecto retórico a mi eso no me interesa como en cierto modo la de panero o la de todos esos poetas de esa época lo que más me afecta es su actitud humana en el caso de ridruejo la apruebo en el caso de otros no pero eso no tiene nada que ver con la apreciación literaria yo creo que en un momento determinado el escritor no puede mantenerse al margen de lo que ocurre en su país sobre todo en el tiempo de Franco el que no actuaba de una forma decente o con una conciencia crítica respecto a lo que estaba ocurriendo yo a mi me produce cierta cierta prevención había que tomar partido los que tomaban partido a favor de Franco hoy están han desaparecido nadie se acuerda de ellos porque literariamente hablando tampoco tenían ningún valor si había alguno que tuviera algún valor ha prevalecido a pesar de su actitud franquista yo no recuerdo ningún ejemplo pero puede haber puede haber un escritor un escritor magnífico un prosista magnífico como podía ser Foxa Foxa menos pero bueno Foxa pero también pero sobre todo Sánchez Mazas por ejemplo Murlán Michelena Eugenio Montes que eran grandes prosistas y eran el grupo de los vencedores franquistas y falanquistas eran buenos escritores los salva porque eran buenos escritores quizás pero hay que tener una un cierto equilibrio moral para no detestarlos a pesar de que eran buenos escritores pero yo los defiendo porque eran buenos escritores muy pocos tres, cuatro no más pero claro los que tomaban partido los que decidían poner su obra al servicio de una causa justa como era la de luchar contra el franquismo contra la dictadura en defensa de las libertades democráticas eran buenos escritores salvados eran escritores mediocres pues han quedado olvidados también es verdad que no por ser antifranquistas eran buenos escritores la literatura es el arte de escribir bien y si se escribe bien pertenezcas a donde pertenezcas eso se salva tú puedes la persona que ha escrito bien pero tú no estás de acuerdo con sus ideas políticas la detestas rechazas a la persona pero no puedes rechazar a la obra en buena ley te quería preguntar si cuando te marchaste a Colombia si es verdad o es mito todo ese realismo mágico tú venías antes un poco de la realidad social y de esa literatura comprometida si Colombia te ayudó a ver de otra manera si esas historias de realismo mágico se viven a la orden del día y te ayudó de alguna forma o te encauzó de alguna forma he contado a veces de una forma no muy obvia porque me daba como apuro porque realmente cada uno tiene sus historias particulares medio oscuras medio enigmáticas que no termina de aclararse mucho pero yo tengo dos historias que han permanecido fijamente presentes en mi vida cotidiana bueno en mi memoria mejor dicho una de ellas es mi primer viaje a París en un tren que paró la estación de San Lazare por la mañana completamente solitario sin que nadie supiera que yo había ido a París porque iba con una pequeña beca le pregunto a un mozo de 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 cuerda que si conocía a un algún hotel próximo a la estación donde yo pudiera hospedarme un hotel económico porque yo no llevaba dinero y me dijo si en la Rie Amsterdam hay un hotel hotel Amsterdam que es muy barato y que puede hospedarse allí de modo que yo me voy con mi maleta al hotel Amsterdam la señora que estaba en la recepción vaya a su habitación deja las maletas y luego ya se inscribe aquí me voy a mi habitación y de pronto llaman a la puerta Monsieur Bonal o Telefon de modo que me voy al teléfono me voy al teléfono oigo unos ruidos raros oigo Bonal así entre entre nieblas pero no consigo entender nada de lo que me preguntan cuelgo y me voy a la habitación y eso fue lo que pasó pero me llamaron me llamaron sin saber nadie con absoluta seguridad que yo estaba allí porque no lo sabía nadie esa es una en una visita al museo de arte de arte de la pintura de Cataluña voy un día y hay un un tríptico de Jaume Huguet un pintor medieval catalán maravilloso que hay un tríptico donde un unos personajes están oyendo a otro que en un atril en un fascistol está leyendo un libro de horas y un grupo de gente oyéndolo y entre esa gente veo a uno que era exactamente igual que yo y entonces yo a través de un amigo conocí al director me hicieron una ampliación y entonces este señor tenía aquí una rosácea que tengo yo de nacimiento y también se le veía en el cuadro de modo que era exactamente igual que yo y me lo llevé con gran preocupación ¿no? porque digo ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? entonces nunca he querido volver al museo porque pienso que ese personaje ha envejecido tanto como yo y que si voy y lo veo viejo me voy a llevar una sorpresa otra cosa peor que se haya cambiado de cuadro y que esté en otro cuadro observándome bueno llamando por teléfono que es terrible esas cosas son las que son muy literarias pero eso constituye sin duda ninguna una especie de apoyo literario de tu propia vida porque si todo son complicaciones yo me levanto por la mañana y hay una cosa que me que me produce vértigo que es pensar en una cosa tan simple tan normal tan cotidiana como en el universo yo pienso en un universo y me mareo me da verdaderamente una especie de vértigo no entiendo una palabra no sé nada de lo que nos rodea tú miras a las estrellas de noche ¿eso qué es? por mucho que tú seas una persona científica seria que estés no entiendes una palabra eso a mí me produce y me obsesiona me obsesiona me aturde me aturde y ese aturdimiento es lo que lo que me hace a mí realmente es ser escritor seguramente porque intento explicarme las cosas a medida de que escribo con lo que escribo a ver si entiendo algo pues no entiendo nada tal vez menos y ese apasionamiento por el mar José tampoco le ha causado porque a mí eso que dice de las estrellas me pasa pero también ha pasado en el mar yo me sentí muy identificado porque a mí el mar es una cosa que el mar es un mundo distinto cuando tú navegas sobre todo si navegas a vela navegas en un barco con vapor y otra cosa pero el ruido de la vela aparte de eso lo que se habla a bordo lo que se dice lo que tú piensas es muy distinto lo que ocurre en tierra son dos mundos completamente distintos hay un código no escrito que dice que el que ha sobrevivido a tres naufragios tiene ganada la inmortalidad yo he tenido dos naufragios y ya no navego porque si tengo otro naufragio y me gano la inmortalidad eso es muy engorroso eso es muy engorroso y ser inmortal es el aburrimiento supremo